El estratega principal del presidente Donald Trump, Steve Bannon, está dejando su cargo en la Casa Blanca. Él era asesor principal de la campaña general. El presidente Trump ha sido una presencia forzosa y contenciosa en la Casa Blanca dividida. El exdirector de Breitbart News dijo que iba a cumplir con su promesa de campaña, pero también ha luchado con algunos de los asesores más cerca de Trump, incluyendo el yerno Jared Kushner. El miércoles, Bannon dio una entrevista a la publicación liberal The American Prospect, donde dijo que no había solución militar a Corea del Norte y habló sobre purgar sus rivales del Departamento de Estado y de Defensa. La secretaria de prensa, Sarah Sanders de la Casa Blanca, dijo que confirmaba que el viernes era el último día de Bannon, diciendo, cito, estamos agradecidos por su servicio y le deseamos lo mejor.